Al encabezar la ceremonia en la que firmó el decreto con el cual se crean tres zonas económicas especiales, el presidente Enrique Peña Nieto pidió un minuto de silencio para los fallecidos en los sismos del 7 y 19 de septiembre. En este marco, el jefe del Ejecutivo agradeció la ayuda y apoyo de la sociedad civil, especialmente de las personas y los mexicanos que viven en otros países. Reconocer también de manera muy particular la de muchas mexicanas y mexicanos que no estando en México, que siendo población migrante que radica en los Estados Unidos particularmente, también han tenido para con los mexicanos que están de este lado, para con sus paisanos de México. Vaya desde aquí nuestro saludo a todos nuestros paisanos que viven fuera de México, especialmente a los Estados Unidos, que han sido solidarios y que han apoyado precisamente a sus hermanos mexicanos. Durante el evento, el primer mandatario afirmó que la creación de zonas económicas especiales representa un parteaguas, pues se prevén inversiones de por lo menos 5.300 millones de dólares y la generación de más de 12.000 empleos en los próximos dos y tres años. Déjenme darles estos datos. Aquí en Puerto Chiapas el gobierno federal ha adquirido ya 522 hectáreas, pero el polígono, la demarcación territorial que tiene los incentivos que hoy se generan en este decreto son de 8.216 hectáreas. En Lázaro Cárdenas, la Unión, el gobierno tiene ya 547 hectáreas adquiridas, pero el polígono que tiene los mismos incentivos a donde el gobierno tiene ya una tierra semilla es de 5.451 hectáreas. Y en Coatzacoalcos, el gobierno tiene ya 257 hectáreas adquiridas, que es la tierra semilla para detonar proyectos productivos. Pero el polígono, la demarcación a donde se extienden los beneficios e incentivos que hoy se están decretando, son de 8.263 hectáreas. Durante la primera declaratoria presidencial de zonas especiales y la inauguración del agroparque sur-sureste Chiapas, el Ejecutivo Federal aclaró que no puede haber ni muchas ni tantas porque pierden la posibilidad de ser zonas únicas especiales con incentivos específicos para detonar el desarrollo ahí y en la región circunvecina. La breve síntesis, ¿qué son las zonas económicas especiales? Es la demarcación geográfica, es la definición de un polígono, la definición de una demarcación territorial que tiene condiciones muy particulares otorgadas a partir de una política pública que el gobierno ha definido para hacerla altamente atractiva a la inversión, para que inversiones puedan generar ahí industria, pueda llegar inversión para detonar también capacitación a la mano de obra, para que lleguen instituciones académicas para la formación precisamente de aquellos que vayan a participar en las industrias que esperamos se asienten en estos lugares que estamos hoy constituyendo. Las tres zonas económicas especiales se establecerán en Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero. Con información de Araceli Rivera, Notimex.